La calificadora Moody's no sólo bajó la perspectiva crediticia de Pemex, también bajó la de siete bancos mexicanos por la incertidumbre que genera petróleos mexicanos. Pero el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, descartó que esta medida esté relacionada con problemas de capitalización del sector bancario. No responde en lo más mínimo a esa condición, sino responde, y así lo aclaran las calificadoras, a la situación que tiene Pemex. Entonces, nosotros vemos todavía un sector bancario muy sólido, con altos índices de capitalización, de liquidez, de calidad en su cartera, de reservas para los créditos. Entonces, no vemos absolutamente ningún cambio en la condición de la banca.